Y la verdad, medio calientes, más que nada por el resultado. Creemos que la diferencia final fue de 5. Si no nos hubiéramos equivocado tanto, capaz que hubiera sido otro resultado. No pudimos, no sé, entrar en ritmo en los últimos 10 minutos. Se nos fueron, se nos pusieron a 2, 3 goles. Y a partir de ahí, bueno, ellos tienen más experiencia, saben definir los partidos. Y bueno, se nos escapó al final de vuelta. Creo que la diferencia fue abultada. No sé, después ustedes lo verán más tranquilo y verán si capaz que alguna decisión arbitral... Vimos varias que nos generó dudas. Una exclusión tuya, sobre todo. Sobre todo la segunda, la primera también, pero la segunda fue muy evidente. Ya es difícil jugarle 6 contra 6, imaginate con un jugador menos. Pero bueno, estamos acá, lo dijimos recién ahí en el final, que estamos vivos. Y bueno, queremos ganar la Rusia para pasar de ronda. Jugamos un gran primer tiempo en las dos áreas. Estuvimos finos con los pases, con las definiciones, con las presiones en defensa. Los arqueros pararon y fue totalmente diferente la segunda. Creo que también el hecho de haber jugado dos partidos muy intensos y nos empieza a hacerme ya en lo físico. Creo que los primeros 10 minutos, no es que entrás relajado, pero creo que ahí físicamente, no es que estábamos mal, pero ya cada choque era cada vez más fuerte, doría más. Y nos venimos un poco abajo en lo físico y ahí es donde ellos apretaron un poco el acelerador y sacaron diferencia. En la parte física creo que estamos muy bien preparados. Lo que pasa es que, es como decir vos, hay algunos jugadores que están acostumbrados a tantos partidos en tan poco tiempo y de esta calidad. Lo que sí creo que tenemos que empezar a estar conscientes y estar contentos por una parte, sacando el partido de hoy, es que equipos como Alemania, Polonia y Dinamarca, cuando nos ganan, festejan. Cuando antes era un partido más del Mundial y no les importaba. Hoy creo que Argentina, cuando ya te toca en un grupo, sabés que no va a ser la sorpresa ni la cenicienta del torneo, sino que viene a jugar y que si estás mal y nosotros estamos bien, te podemos causar un problema. A jugarse la vida con Rusia, ¿no queda otra? Y es un poco lo que lógicamente se pensaba a priori que podía pasar en el grupo. Sí, totalmente. Todavía nos queda una final. Cuando empezó el torneo vimos que Alemania estaba muy bien, estaba muy fuerte y después nosotros nos cambió todo con los resultados que quizás se nos fueron dando con Dinamarca, pero hoy eso no cambia nada. Sabíamos que iba a ser durísimo, jugamos bien la primera, más la segunda y ahora queda mañana descansar y empezar a planear el partido con Rusia que sí o sí tenemos que salir a ganar y tratar de jugar constante los 60 minutos. La verdad, bronca porque creo que hicimos un buen partido, tuvimos algunas fallas en algunos momentos del partido, pero bueno, sí, hubo varios factores que realmente fueron inconcebibles, pero nada, ya está. Es así esto y son arreglar el juego. Sí, ya de antemano sabíamos que era este y Rusia, como se fue dando el resultado, Alemania creo que ya queda primero en la zona. Le jugamos de igual igual, nada, acomodar a los jugadores que estén bien para el próximo partido y bueno, tratar de ganar la Rusia que va a ser tan difícil como este. Esperemos que haya árbitros un poquito más imparciales.